México, por unanimidad de los delegados efectivos de Movimiento Ciudadano, se eligió al legislador local Luis Donaldo Colosio Riojas como coordinador de los diputados de las legislaturas de los estados. La designación se hizo tras realizarse la Cuarta Asamblea de Coordinación Nacional de Diputados de EMC, en donde participaron los principales funcionarios del partido. Ahí, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, le tomó protesta a Colosio Riojas para que se encargue de los trabajos de coordinación. Estamos muy contentos que Arroba Colosio Rioja sea nuestro nuevo coordinador nacional de diputados ciudadanos locales. Confiamos en que las y los diputados de este movimiento estarán bien representados para impulsar la transformación del país. 24 de noviembre de 2018 También en la Asamblea se nombró al legislador Horacio Tillerina como Vice Coordinador Nacional de los Diputados del País. En esta nota